Hola que tal, bienvenidas una vez más a este canal, bienvenidos también a vosotros, como no, que sé que hay muchos chicos, por supuestísimo y os mando un saludo a los nuevos suscriptores, muchas gracias por todas esas suscripciones que están habiendo últimamente y también muchas gracias a todos los que ya están suscritos de hace, uuuh, de tiempo, de acuerdo Bueno, pues hoy os traigo los productos favoritos de este mes de noviembre que acabamos de dejar y son pocos y básicamente son pocos porque he seguido utilizando muchos de los productos que he utilizado en el mes de octubre lo que pasa es que he ido cambiando y entonces he ido incorporando estos y nada, aquí os los enseño Bien, pues esta vez durante el mes de noviembre he utilizado muchísimo esta BB Cream de Tony Moly que se llama Dare Me y es una BB Cream, la verdad es que con una cobertura muy buena, tiene un acabado muy natural, un color muy muy bonito, muy suave un color pues ideal para mi tono de piel, sí que tiene un cierto subtono grisáceo, como podéis ver pero la cobertura además de ser alta, lo bueno que tiene es que no se nota en absoluto que llevas este tipo de producto es decir, que a pesar de la cobertura pues la piel se ve bastante natural me ha gustado muchísimo, es un tubito con 30 gramos, lo pedí a la página web de mi tocador coreano si no recuerdo mal y que tiene un factor de protección 30 que se me olvidaba comentároslo y nada, que lo tengo ya medio acabadito otro producto favorito de este mes son los bronceadores de Laguna que los tenía un poquito olvidaditos y este mes los he ido utilizando bastante, de hecho ya he hecho pan, como podéis ver he tocado el fondo y nada, que me encantan muchísimo pues para broncear, incluso para contornear, aunque más para dar colorcito, vale para dar calidez a lo que es la base de maquillaje y nada, que me encantan, ya sabéis que a pesar de que el pagallín es muy sucio el producto en sí merece muchísimo la pena también he ido utilizando mucho durante este mes de noviembre y seguramente seguiré utilizándolo en diciembre este corrector de Vichy que se llama Dermablend que creo que ha cambiado lo que es el formato, ya no es así y yo tengo el tono Opal que es el número 12 como veis lo tengo ya bastante gastadito y me encanta, me encanta para la zona de las ojeras para zonas con imperfecciones porque me las cubre enseguida la duración del, digamos del producto en sí es súper alta y no sé yo creo que voy a volver a repetir con este cuando se me acabe porque me gusta muchísimo este mes de noviembre he tenido que hacer varios traslados varios viajes, vamos a llamarlo así y en mi neceser no ha faltado esta paleta de sombras de Débora ya os las he mostrado en algún vídeo anterior y quiero sacarla en este de favoritos porque la verdad es que se ha convertido en una básica diaria para mí en concreto os estoy hablando de la paleta Nude Rose de la Nude Rose que como podéis comprobar tiene unos colores súper bonitos muy ponibles para todos los días, súper chula y ya os digo, he hecho un look con esta paleta que es el que llevo puesto y seguramente ya estará en el canal así es que buscarlo por ahí y ya os digo que os la recomiendo muchísimo tiene cuatro tonalidades diferentes hay cuatro paletas diferentes y me encanta menos la negra la que es de negros, la de colores negros las otras tres que hay son preciosas y para los labios este producto de aquí lo he utilizado muchísimo es el Absolute Long Lasting de Débora en este tono tan bonito que es que se me ha borrado no me aparece por ningún sitio pero seguro que es el único rosa clarito que hay y la verdad es que me encanta lo llevo puesto ahora mismo no reseca el labio me dura una barbaridad de horas y no sé, que lo he ido utilizando todos los días porque es un color de invierno, un rosa suave muy, muy bonito bueno, ya está aquí los favoritos ya sé que no son muchos pero ya os digo que he ido repitiendo de productos que utilicé en el mes de octubre lo que pasa es que he ido incorporando estos de aquí así es que nada más por mi parte os mando un saludo, un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias! ¡Gracias!